Esta persona también está presente para decir sobre... Vamos con... El segundo cupón pero tiene que... Tiene que... ¿Lo sacas tú, Daisy? ¿Lo sacas tú? Espera, espera, flaca, pon otra canción, papi, se te excitara. Pon la canción por canción Tienes que bailar, ¿no? ¿Puedes decir? Claro, tengo una canción de palota. Son términos de música de milagro. Segunda pista... Ahí está... Ahí está. Sobrecito, sobrecito, sobrecito. Ha, 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 ha. ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tra, 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 tra. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ahí está, ahí lo daba, sí. Ya no le distanemos, por favor. Ya no le... ¿Qué cosa? Ya no le distanemos. La distanemos. ¡La distanemos! Vamos a ver... Segundo, Tienes, la piña. Pero vamos a preguntarle a la señora... ¿Qué tal va ella, mi amigo Mato Antonio? ¿Te convence? Más o menos. Uy, como eso está diciendo, Tienes. Vamos a ver a este, por favor. Por favor. La segunda piña, ¿quién es? Ella es... Olga. Olga. A ver, a la cámara, a la cámara. Ella es Olga, con el número 99, 56, 37, 151. ¿Está bien presente? Si está bien presente, me voy a Mato Antonio. Estoy acá presente, por favor.